hola amigos de robert disco bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les enseñaremos cómo hacer un filtro zoom lateral y sólo necesitaremos dos vidrios y un pedazo de tubería de pvc no vamos a necesitar ni cabezas de poder ni bombas recirculadoras simplemente utilizaremos una bomba oxigenadora bueno lo primero tener en cuenta es las dimensiones de vidrio lateral de nuestro acuario o sea la profundidad el ancho que tenga nuestro nuestro acuario que en base a esto cortaremos nuestro primer vídeo como vemos en las imágenes que prácticamente viene siendo de las mismas dimensiones que nuestro vidrio lateral de uno de los laterales del acuario lo pondremos de esta forma y entre esto entre este nuevo vidrio que colocamos y el vidrio lateral de nuestro acuario va a quedar nuestro zoom después pasamos al segundo cuadrante tenemos que cortar tienen que encajar y dejar un espacio en la parte inferior en la parte superior si tiene que quedar a nivel con nosotros dos con el nivel de superior del acuario pero abajo debemos dejar un espacio ya que por ahí necesitamos que pase el agua pasamos entonces al tercer panel igual este sería de las mismas dimensiones lo que este sí tiene que llegar a a tocar el fondo de el fondo del acuario estos paneles de vidrio lo vamos a pegar todos con un silicona transparente preferentemente para cuidar la estética del propio acuario y como ven ahí ya tendríamos lo que viene siendo el filtro zoom un detalle que se me pasó antes de colocar este panel el panel principal de vidrio que divide lo que viene siendo el acuario el zoom debemos hacer un corte que este corte va a ser el rebosadero o sea este corte nos va a dar el nivel que va a tener el agua de nuestro de nuestro acuario para que a través de él pase el agua del acuario hacia el propio zoom siempre tiene que tenemos que cortarlo antes hacemos cogemos bien las medidas y contamos en este vídeo no voy a dar medidas porque cada uno va a tener dimensiones distintas en su casa de sus acuarios y cada uno con una alianza tendrá dimensiones completamente distintas como venga a continuación les voy a mostrar una técnica para que en la vista frontal de nuestro acuario sea la vista principal no no se puede apreciar el zoom como tal todo el sistema este de filtración y que estéticamente mejor simplemente colocamos una pegatina de color negro en mi caso por pagar para que combine con lo que viene siendo los marcos de mi acuario que también son negros pero ya el color que da elección de cada de cada hobby está bueno vamos a pasar a explicar cómo funciona un filtro zoom porque a lo mejor mucho de nuestro amigos del canal y hobby está conocen ya lo que es un filtro zoom pero puede que tengamos alguno que se está iniciando en el mundo ahora los acuarios el mundo del acuario filia y no sepa el funcionamiento un son vamos a ponernos en vista lateral y vamos a comenzar la explicación que es muy sencilla por el rebosadero o sea el el orificio que hicimos en el primer panel de vidrio que divide lo que es el acuario de del zoom como tal por ahí va a ingresar el agua esta va como indican en las flechas la circulación del agua va a pasar de una sección primeramente por debajo a la otra y después pasará a la tercera sección por encima que ahí es donde vamos a colocar la bomba con una pequeña tubería de pvc de media bucada y un codo como vamos a mostrarla a continuación en el primer cuadrante lo que vamos a ubicar va a ser la esponja para lo que viene siendo la filtración mecánica o sea que no pasen partículas en restos de comida restos de de hojas de las plantas de nuestros acuarios etcétera y ahora lo que es el segundo cuadrante vamos a ganarlo completamente de lo que viene siendo la filtración biológica que puede ser bien material biológico original que compremos en una tienda que venda en el mercado para acuario o podemos rellenarlo con pedazos de barro de cerámicas rotas que es un material bien poroso y retiene bastante bacterias nitrificantes que es lo que necesitamos y en el último cuadrante la última sección lo que vamos a ubicar como dije anteriormente va a ser la la tubería de pvc con nuestra bomba oxigenada bueno ya tenemos conformado lo que viene siendo la estructura y como tal nuestro filtro zoom con su material filtrante como explicamos anteriormente y todo lo único que faltaría es ubicar la tubería de pvc que antes les mencioné vamos ahora a bajarla al acuario para que vean como queda en el zoom y se cada acuario de cada jovista cada aficionado va a tener distintas dimensiones la tubería tiene que quedar de esta manera que no llegue al fondo para que un espacio por el que podamos ubicar lo que viene siendo la manguera oxigenadora para que las burbujas de ésta queden atrapadas dentro de la de esta propia tubería y impulse el agua hacia arriba y salga por por el por el codo encima tendremos un codo y un pedazo de tubería que que conduzca el agua hacia el acuario bueno y hasta aquí este vídeo espero que les haya servido como vieron pueden hacer un zoom lateral con prácticamente los mínimos recursos sólo necesitamos tres vidrios y una bomba o desigenadora nada de cabezas de poder o bomba recirculadora nada súper sencillo y esa es la idea del camino que cualquier jovista cualquier aficionado en cualquier parte del mundo pueda mantener estos bichos en las mejores condiciones posible con pocos recursos y con el ingenio de cada uno nos vemos en un próximo vídeo